Vamos allá, venga gente, el final boss, va, eh, nada, dos días de la season, ¿verdad? Podemos estar en GM a dos días solamente de la season. Defensa, defensa, ¿por qué estoy defendiendo? ¿Y por qué? ¿Y con qué quiero defender? La palabra no es por qué estoy defendiendo, es con qué quiero defender. La última para GM, ahí está. Vamos allá, gente, vamos, 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 tenemos una simetra, one trick, let's fucking go, no pasa nada, esto está bien, está todo bien. No es malo. It's okay, it's okay, I'm going to get a pick now, guys. Fuck, 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 they know, they know, they know. No, it's not fucking, you're fine, you're fine, you're fine, you're fine. Don't stop believing. No problem, no problem, I am at the rotation. Let's help them, Chris here. Madre que lo parió. I'm going to attack one HP, one HP, one HP. Ah, it's okay now. Ah, cómo no le he ganado a este bro, cómo no le he ganado. Me he liado con el escudo, os lo juro, eh. No, 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 pero qué está haciendo mi gente, por qué está mi equipo suicidándose. Macri on the right, Macri on the right. Por qué mi equipo está suicidándose, tío. Oh, guys, why are you killing yourself? I'm not suicidal. Thank you. I appreciate it. I'm well, but I'm okay. Not okay. Macri, 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 Macri. Coño, la madre. Ana, Ana, Ana. Puta madre, los go, los goles son las go. ¿Tienes mejor entre Mercy o Moira? ¿Cómo? Ana. Qué trolls que sois, pero qué grandes también os quiero, tío. No veo nada, no veo un pijo. ¿Será 1, un point? ¿Será very low, very low? Ok, ok. Deja de gritar, tío. Ana, 1, Ana, 1. Creo que estoy fresco. A todas horas menos a la que suelo hacer streaming. Macri, 1, Macri, 1. Me, on the left, behind. Ah, no, me, behind, me, behind. Bro, mi equipo está fumado, borracho, encocado, he pasado de traguísimo. Mi equipo está mal. Mi equipo está mal, os lo juro, tío. Mi equipo ahora mismo está mal, eh. Van pasados de tuerca, os lo digo. Ok, ok, I got you. I just arrived and she was sleeping. What the... Oh, Macri, 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 Ninja. Bien, bien, bien. Cuidado. No tenemos window porque ya directamente no tenemos blab. Esto va a ser una sesión de Kovacs ahora, eh, cuando ponga el escudo. Vale. Guys, we have to hold close or not. Ok, or not. No, 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 no. Their main, their main. Ha! I dodged it! Oh! Ese gancho, chicos, ese gancho lo habéis visto, eh. Ese gancho no es broma, eh. Lo he esquivado a propósito, eh. Podréis decir, nah, el Hawk falló, no sé qué, no sé cuántos. No, no, no. Le he baiteado brutalmente. He salido y he vuelto a entrar. Y ya no me ha dado. Hostia, la puta madre. Whoa, 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 whoa. Get out, get out, get out, get out, get out! Uuah! Don't get out, this is aya! Ok, 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 ok. This is aya. Shii, 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 shii. We no live. We no live, me no live, me no live. No hay vida, Fulga. No hay vida. No hay vida. Ana, Ana, estoy grindo Kovacs el día todo el día. Puedes nanome. No, Fulga, Nana, tú... Te dije que estaba grindo el día todo el día Kovacs. Puedes nanome. Ok, ok, está bien. Qué partida, tío. Oye! No me han enganchado, eh. No me han enganchado, eh. Una cosa, Toni, que soy main Jankrat en oro y siempre me hago muy buenas partidas con él. Pero es bueno que lo juegue en este rango. Necesito la opinión de alguien como tú que sabes de esto. Y te digo que los hitscams no son una opción en mi menú y que utilizo muchos héroes de proyectiles. Bueno, jugar proyectil en este juego es jugar en modo difícil. Pero, buenos proyectiles, por ejemplo, que son Hanzo, Farah, Echo. Pero necesitas tener bastante experiencia. Con Hanzo, menos. Jankrat no está mal en oro. Jankrat en oro, si te sirve, dale. Tengo que mirar porque si me enuncien no lo oiré, ¿vale? Cuando me quite el Discord puedo asomar. ¿Estás listo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! El último hit no lo pegué. Lucho, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡F***! ¡Ah! 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Puedes ser masivo, pero quieres que... F***, estoy muerto Está demasiado troll el ring, sí, sí, en verdad Un poquito sí A ver, estamos trolleando todos, eh Pero su equipo... Su equipo está trolleando para perder Básicamente Pero vaya partida, eh Es más loca TP Symmetra de nuevo F*** No me fío Vale, bien Este checkpoint, gente Normalmente tienes este checkpoint, ganas Bueno, ganas No es muy complicado pasar de aquí ahora Zen is behind on top, ok? Zen is behind Lo que tenemos que hacer es pushar el pelotas al puente Y una vez hagamos eso Entonces nos vamos al high ground, vale? Tengo la Zen Tengo la Zen Ah, Oxlap, Oxlap No puedo ser... No es bien, podemos pushar ¡Venga! 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 ¿Quién eres? Que raro Que ruido Sente a la izquierda, a la izquierda Me tiene que ver tirando a mi De nuevo lo vuelvo a decir Me da igual, si se gana o se pierde Esta partida han sido las risas, tios No, tú te... oh, mierda Ryan, ¿qué pasa? ¿Por qué te removiste el TP? Ah, te subió No, no, no 1, 1, 1, 1 Puedes obtener Ryan No, 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 no No, no, no No, 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 no Nosotros a la izquierda Muéralo Otra Casi se pierde, eh Casi se pierde eso, eh Gente, me he cagao, eh Ah, Jem Jem, Riem rusheada Jem, eh, gente Bien, 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 bien No ha estado mal, tíos No ha estado mal Bingo, bien, 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 bien Y ahora, tu te vayas a deslizando A la izquierda Esperamos,.- No, no, no Ti es claro que la izquierda